Hola a todos, bueno pues hoy con estos ingredientes que tenemos aquí, no os voy a preparar una receta de comida Os voy a preparar una bebida o un licor de café, un licor crema de café, buenísimo Para acompañarlo con algunos de los dulces que voy subiendo Mirad, para eso necesitamos 400 gramos de leche condensada 400 ml de nata para montar o crema de leche para batir Si no queréis utilizar nata podéis utilizar también 400 ml de leche evaporada Le vamos a poner 200 ml de brandy, de coñac Esto también al gusto, si lo queréis más fuerte un poco más, si lo queréis más flojico pues un poco menos Aquí tengo también unos 100 ml de café El café es de cafetera que lo he hecho, lo he hecho bien fuertecito Pero si queréis también podéis poner un vaso de agua, añadirle 2 o 3 cucharadas de café soluble, deshacerlo y ya está Y también necesitamos una cucharada de cacao Que lo vamos a disolver en 50 ml, 50-60 ml de agua tibia Voy a poner una cucharada y lo vamos a deshacer Luego le vamos a poner una cucharada de esencia de vainilla y una pizca de canela Para que le dé un toque de sabor Así que con estos ingredientes vamos a hacer una crema de licor café Bueno, o crema de café o como queramos llamarle Es parecido al bailey, a la crema de bailey que casi todo el mundo conoce, pues así es Así que voy a traerme un bol y empezamos a prepararlo Bueno, pues ahora lo primero que voy a hacer es poner un peso y poner el bol donde vamos a hacer toda la mezcla Lo encendemos y voy a pesar 400 ml, 400 gramos de leche condensada El bote este es que pesa más Pesa 700 Ah, sí, ya me he pasado Me he pasado, voy a quitarlo un poco Que si no queda muy dulce Bueno, ya le he quitado, ya le he puesto 400 gramos justico Ahora aquí tengo el agua, que la he calentado en el microondas Y vamos a disolver una cucharada de cacao Una cucharada así colmada, de cacao puro Le damos vuelta y lo disolvemos Y ahora le vamos a poner los dos bris de 200 ml de nata montada De nata crema de leche o nata para montar Como queramos llamarle Bueno, pues ya le he puesto las dos cajetillas de nata Así Y ahora Le vamos a poner la coñac Mirad, el brandy, 200 ml Removemos un poco La elaboración es súper sencilla Mirad, ahora le voy a poner el café Y ahora le voy a poner el cacao Todo junto Ahora Un poco de canela Una pizca Así en la puntita de una cuchara de esta del café con leche Poquico Que no sea mucho Así Y ahora pues le vamos a poner una cucharada de Esencia de vainilla Aquí en esta cuchara mismo Así Una cucharada Voy a ponerle un poquitín más Así Y ahora lo único que tenemos que hacer es Con la batidora Si tenéis licuadora Lo hacéis en la licuadora Yo es que licuadora no tengo Y lo batimos todo Con la batidora Manual o con lo que sea Con lo que tengamos Lo batimos todo Bueno, pues mirad Ya está todo bien mezclado Bien batido Lo he mezclado bien La nata para que todo se Se una bien Y ya lo tenemos listo para ponerlo Embotellarlo Voy a traerme una lengua pastelera La lengua pastelera es tan solo para darle en las orillas Se ha quedado un poco de nata para mezclarlo Madre mía que bueno que está de verdad Si os gusta el bailey Es súper similar Muy parecido al bailey Vale Ya está bien mezclado Y ahora pues en una botella Una botella transparente Para que se vea bien Bien limpia Bien lavada Pues le echamos La crema A ver Con un embudo Mirad que color Y os aseguro que está buenísimo De verdad Vale Voy a traerme otra botella que tengo Y le ponemos el poco que me ha quedado Una botellica más pequeña Y ya tenemos listo Nuestro licor Súper rápido Más rápido imposible Con ingredientes Como siempre os digo Muy sencillo Y riquísimo Para tomarnos Nuestro chupito Con precaución Porque esto está muy bueno Y entra muy suave Pero luego pues Se nos sube a la A la chirivella Y mirad que dos botellicas Más apañar De crema de licor café Bueno Espectacular Buenísimo Os lo recomiendo De verdad Eso sí Guardadlo en la nevera Siempre Todo el tiempo Cada vez que vaya a servirlo Lo agitáis un poco Para que se mezcle todo Y os Y os Y os Durará En la nevera Como mínimo Cinco o seis meses Así que Imaginaros Todo el tiempo Que va a durar Que yo sé que tanto tiempo No va a durar Pero bueno Por si acaso Así que Mirad que receta Más espectacular Crema de licor café Voy a traerme un vasico Y echo un poco Para que lo veáis Bueno Y vamos a servir Una copilla Mirad Que cosa más rica De verdad Buenísimo Voy a beberme un tragico Aunque no me veáis la cara Y este Va por vosotros Mmm Que bueno Madre mía Está flojillo Porque a mí no me gusta Con mucha coña Con mucho brandy Si os gusta más fuerte Pues le ponéis un poquillo más Pero bueno Buenísimo De verdad Os lo recomiendo Mirad que fácil Que sencillo A veces Las cosas Si no las sabemos No sabemos Lo fácil que son Elaborarlas Y nada Y si lo hacéis Pues Que lo disfrutéis Un besico para todos Y hasta la próxima receta Y hasta la próxima receta Y hasta la próxima receta